Que tú crees que me olvidé de lo que hiciste Ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida, contigo ni a la esquina No somos parecidas No, no, no Ladrona, yo no te he robado nada No te soporto, no eres más que una amargada Que estás muerta, me faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos nunca mías Ladrona, yo no te he robado nada No te soporto, no eres más que una amargada Que estás muerta, me faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos nunca mías